Esta es la aldea libanesa de Yula, a una elevación entre 850 y 900 metros sobre el nivel del mar. El asentamiento, perteneciente al distrito de Biblos, resguarda en losa y roca las huellas de millones de años. El sonido del pico y la pala rompe el silencio de la montaña. En su pequeña cantera, el joven Hussein Ibrahim realiza labores de exploración y extracción en busca de fósiles marinos. Tenemos muchos tipos de fósiles y su proporción es muy grande. Asimismo, el 20% de las especies de fósiles en el mundo se encuentran aquí en el Líbano, que es considerado uno de los primeros a nivel mundial en cuanto a la variedad de fósiles. Como pueden ver, los excavamos de nuestra propia tierra y los guardamos para nosotros y para nuestro país. Con más de 30 años de experiencia, Ibrahim heredó el oficio de su padre Ali, quien lo desarrolló de manera autodidacta durante seis décadas. Hace mucho tiempo, cuando todavía yo era un jovencito, vino una misión italiana y comenzaron a trabajar en la agricultura y me puse a ayudarlos. Ellos pagaban una libra por día y mientras cultivábamos la tierra, empezamos a ver pedazos planos de roca, es decir, losas, y sobre estas losas había fragmentos de peces petrificados. Empecé a coleccionarlos y vinieron personas de fuera a Yula para preguntarme por los fósiles. Entonces, me di cuenta que el pez petrificado es de gran importancia y tiene un mercado. Ahora, el joven Ibrahim intenta transmitir el saber a su pequeño hijo, quien después de las clases y los fines de semana lo ayuda en los trabajos y ya comienza a disfrutar de los primeros hallazgos. Ahora me gusta que mi hijo se apegue a este oficio al igual que yo y espero que las cosas mejoren en el futuro para que podamos vivir de esta profesión, ya que a fin de cuentas nadie puede seguir haciendo un trabajo si no le trae algún beneficio material. De acuerdo con el joven Ibrahim, el 80% de los fósiles encontrados en suelo libanés son peces que no existen en el presente, mientras el otro número es visible en el mar, pero con algún ligero cambio en su forma. En esta profesión no podemos tener la certeza de obtener ganancias con la extracción de los peces, pues podríamos pasar una semana martillando rocas y no obtener ningún pez, pero en ocasiones podemos extraer un pez o un grupo de peces en un solo día, todo depende de la suerte. Sin el reconocimiento oficial, muchos avalan esta actividad como patrimonio de la nación y los peces de piedra de Líbano destacan entre los más hermosos del mundo.